Te interrumpo Tatiana porque hay información desde Estados Unidos, Samuel Morgada, representante de la ONU, de Venezuela en la ONU, vamos a escuchar. Al señor Ty Berry de la organización Code Pink, que también se hacen llamar a sí mismos protectores de la embajada y que están dentro de la embajada con nuestra autorización y que van a tratar de explicar qué es lo que está pasando y por qué lo hacen. Pero yo voy a leer un pequeño corto declaración sobre este tipo, sobre este tema, y luego le daré la palabra al señor Ty y luego responderemos preguntas con las reglas de siempre que el que pregunte en inglés se le responde en inglés, el que pregunte en español en español. Pero esta declaración que la tengo en inglés y en español, esta vez la voy a leer en inglés porque creo que el público norteamericano y el público internacional es el que menos está informado sobre esta situación. En Venezuela estamos muy claros de lo que está pasando, pero afuera no se entiende. Y voy a tratar de explicarla. Yo voy a dar la posición oficial del gobierno de Venezuela y el señor Ty dará la posición de, los pacifistas o los luchadores por la paz que están ahí en la embajada. Se voy a leer esto muy corto y le doy la palabra al señor Ty. En el 13 de mayo de 2019, un incidente muy serio ocurrió. Señor Ty, hablamos y luego responderemos preguntas con las reglas que siempre seguimos. Los que preguntan en inglés serán respondidos en inglés y en español en español. Esta declaración que tengo en inglés y en español, voy a leerlo en inglés porque creo que el público norteamericano y el público internacional son los que al menos están informados en esta situación en Venezuela. En Venezuela somos muy informados, pero afuera de Venezuela no es muy claro. Voy a tratar de explicarlo. Voy a presentar la expresión oficial del gobierno venezuelano y el señor Ty dará la posición, la declaración de los activistas que están en la embajada. En mayo 13 de 2018, un incidente muy serio sucedió en la embajada de Venezuela en Washington, D.C. Las autoridades de Estados Unidos trataron de sacar a la fuerza a activistas que estaban en la embajada de Estados Unidos, tratando con el apoyo de grupos opositores que intentaron el golpe de estado en Venezuela. El objetivo de los protectores de la embajada no es quedarse como residentes permanentes, pero proteger la embajada. Su objetivo es evitar que la policía tome de forma forzosa las oficinas diplomáticas en Washington de la embajada de Venezuela. Ambas que ya habían sido tomadas con el ok de las autoridades estadounidenses. Segundo, para promocionar el respeto de la ley internacional y que se logre una resolución pacífica. Para resolver esto, se debería asumir a un tercer estado que pueda resolver y ayudar. El artículo 45 de la Convención de Viena dice que incluso en caso de ruptura de relaciones internas diplomáticas, el país que hospeda tiene que respetar por medio del derecho de inmunidad diplomática. Para pagar o impulsar a que activistas o alguien trate de violar esto, va contra la ley internacional. Nosotros demandamos respeto de la ley internacional y de la Convención de Viena, la cual ha sido ya violentada en las oficinas consulares de Nueva York y las oficinas militares en Washington. Y nuevamente están tratando de tomar la embajada en Washington. Esta es una violación masiva, no solo de los derechos de Venezuela, sino de todos los derechos diplomáticos en el mundo. Respecto a la integridad física y moral, en el sentido de que no existe una manera en que el gobierno de Estados Unidos pueda escoger quién. ¿Quiénes son las autoridades legales de Venezuela? Esos no pueden designar. Esos no pueden designar cuál es el gobierno legal y legítimo de Venezuela, apoyando un golpe de Estado. Creo que es más importante que mi opinión es el punto de vista de Code Pink y el señor Mr. T. Como el representante de Venezuela dijo, nuestra preocupación son fáciles de entender. La primera es la Carta de las Naciones Unidas está siendo violentada todos los días. Cada vez que el gobierno de Estados Unidos trata de reconocer a otra persona que tome control de esa embajada. Nosotros reconocemos el convenio de 1961 de Viena que dice que el país, incluso si tiene problemas diplomáticos con el país que hospeda, la propiedad de la embajada es soberana para el país, en este caso Venezuela. Nosotros entramos a la embajada de Venezuela reconociendo que podría haber una guerra, incluso, sobre una embajada. Si la embajada de Washington DC es tomada, ¿quién dice que la embajada de Estados Unidos en Venezuela no puede ser tomada? Y con ese pretexto se inicia una guerra. La administración de Estados Unidos está violentando, no solo la Carta de las Naciones Unidas, pero quiero ser muy claro sobre este tema. Si tú vienes a la embajada de Venezuela en Georgetown, Washington, vas a ver que los Estados Unidos, nuestro departamento de policía en Washington DC, del cual yo soy residente, están violentando leyes locales, están permitiendo pandillas que nos golpeen, nos lancen cosas, nos ataquen, nos arranquen el pelo. Hemos tenido que estas pandillas golpeen con martillos la embajada y las puertas del edificio soberano de Venezuela, de la embajada. Hemos tenido policía del Departamento de Estado constantemente, por semanas, supuestamente para proteger el edificio. Las ventanas han sido rotas, gente ha tratado de meterse en la embajada de forma... Teníamos un espacio en la parte del frente de la embajada, estábamos haciendo protestas, cuando estos grupos radicales de autos llamados venezolanos, aunque yo no creo que son, que siento que hay bastantes cubanos ahí, y estadounidenses que son extremadamente violentos. Yo, personalmente, fui golpeado, y mientras estaba siendo golpeado, para tratar de... En ese momento yo fui arrestado y pasé 56 horas en la cárcel por hacer exactamente las mismas acciones de protesta y por ser atacado. Nosotros, la cooperativa de defensa de la embajada, nunca hemos levantado la mano o violentamente contra la oposición venezolana al frente de la embajada. Nosotros hemos sido atacados. La gente ha estado durmiendo dentro de la embajada. Yo dormí dentro de la embajada. La gente que está dentro está durmiendo en un solo cuarto por miedo. Usan sistemas de sonido. Yo tengo 52 años. He tenido sirenas puestas contra mi oído por más de 10 mamíos por horas. Con decibeles de 110, que me pueden hacer sordo en algunos años. Pero yo estoy ahí porque creo muy fuerte en los derechos de Venezuela. Y creo muy fuertemente en los derechos estadounidenses para usar nuestro derecho de libertad de expresión. Como un activista, como un pacifista, por muchas décadas ya, me he dado cuenta que la justificación por una guerra está ahí presente. Tenemos gente que busca la guerra en la Casa Blanca, John Bolton. No quiero separarlo del presidente, quien también está haciendo igual acciones que son ilegales todo el tiempo. Pero esta acción particular es una justificación, un pretexto para la guerra. Venezuela tiene su derecho para tener su edificio. Existen reglas y leyes que aplican para todos los embajados y países que están en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y existen leyes cuando una tercera parte debe venir que es Suecia y ellos protegen la santidad, la soberanía del edificio hasta que cualquiera de los problemas diplomáticos que los Estados Unidos está teniendo con otro país puedan ser resueltos. Las Naciones Unidas necesitan dar un paso adelante, necesita haber unidad. No podemos permitir, nunca podemos permitir que los Estados Unidos, que tiene un gran número de embajadas en Washington, D.C., que forzosamente tome una embajada. El otro día dijeron, el otro día presentaron una supuesta, una supuesta papel de edición, pero sin tipo de autorización o autoridad. La policía municipal, que no tiene ningún tipo de autorización, leyó esta, diciendo que un tipo, Vekio, dice que no podemos estar en ese edificio, en un edificio en el que fuimos invitados, en el que hemos estado por muchos meses. Rechazamos a Vekio, rechazamos la llamada a que salgamos del edificio. Nosotros vamos a estar hasta que un estado protector se realice para la embajada de Venezuela y que la policía baje sus armas. Hemos tenido varios arrestos y han habido muy pocos arrestos en el otro. Nosotros hemos tenido decenas de, hemos tenido gente, mujeres brutalizadas, golpeadas, gente de la tercera edad. Hubo un señor de 78 años, seguramente todos vieron la noticia de una mujer que fue, que estaba embarazada. Yo estuve esa noche, fuimos alrededor de la, era un señor de 78 que estaba llevando cepillos de dientos. La gente que él ama, les estaba llevando cepillos de dientes porque no hay cepillos de dientes. No podemos, no nos permiten que ingresen comida. Tenemos gente que amamos, gente con la que hemos marchado, gente con la que hemos estado por muchos años. Lo único que pedimos es que les den comida hasta que una respuesta, una resolución se solucione. La gente de tercera edad que estaba dentro de ese edificio, fueron, 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 fueron pedidos que salgan del edificio porque se estaban enfermando. Por nosotros mismos les pedimos que salgan porque no tenían acceso a sus medicinas. Todo esto por, por el secretario de Estado Mike Pompeo y John Bolton. Y de alguna manera han convencido, y les aseguro que van a haber muchas demandas contra el Servicio Secreto de Estados Unidos, quienes han estado actuando como agentes para el gobierno golpista de Juan Guaidó y Vecchio. Está muy mal. Y no solo eso, yo pago impuestos en el Distrito de Columbia. Mis impuestos van a pagar los sueldos de la policía municipal. Porque el Servicio Secreto sabe que muchas demandas ya vienen. Han enviado gente al hospital, han golpeado a gente. Van a tener muchas demandas en contra de ellos, y ellos saben eso. Entonces el Servicio Secreto dejó la escena y lo dejó en manos de la policía municipal. La policía municipal no tiene nada que ver con misiones diplomáticas en Washington, D.C. Lo hemos dicho muchas veces. Fuimos a la oficina del, fuimos cuando el edificio militar de Venezuela fue tomado por Vecchio. El Servicio Secreto también estuvo ahí. Una mujer de 60 años fue golpeada, golpeada fuertemente. Por estos, quienes apoyan a Guaidó, afuera de la embajada. Hay videos de todo esto en línea. Cualquiera puede acceder a verlos. Pueden ir a Popular Resistance, pueden ir a Code Pink, pueden ir a Answer Coalition, y van a ver los videos. Y los videos están ahí publicados. Mi abogado, en mi caso, ha sido como 10 videos, ha visto 10 videos, y me ha dicho, no hay nada que pueden hacer en contra de ti, pero estas son sus, estas son sus tácticas, estas son sus, y están tratando, y la gente que estamos tratando de detener un conflicto en Venezuela, una guerra civil, intervención de los Estados Unidos militar en Venezuela, es posible, y significaría la muerte de muchas personas. Y nosotros tratamos de detener eso. Y todo lo que se necesita es sentarse, como gente, con grandes hombres como aquí, y para llegar a un acuerdo razonable, donde un tercer país, una tercera parte puede venir, tomar control de la embajada, como hay en muchos, en Cuba, Irán, Corea del Norte, hay muchas en Washington, D.C., que están sin nadie, pero están protegidas. Nosotros creemos el mismo estado para Venezuela, hasta que un acuerdo se logre, y que Venezuela pueda tener su soberanía sobre su misión diplomática en Washington, D.C. Un último, un último, el, 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 el grupo que representan a Guaidó y Vecchio, si toman sobre, si toman esta embajada, hay, hay estos venezolanos radicales, golpeando e insultando a la gente al frente de la embajada, diciendo, quiero renovar mi pasoporte. No hay nada diplomáticamente que Guaidó y Vecchio, que ellos pueden hacer. Ellos no pueden emitir visas o pasaportes. Si un Venezuela, nadie quiere, muere en este país, la embajada venezolana no les va a poder ayudar, porque Vecchio y Vecchio no tienen ningún tipo de representación en Caracas, donde la capital de Venezuela está. Entonces, para que ellos digan que están en el lado correcto, es absolutamente falso. Esto es un golpe, son golpistas, y es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y nada más que eso. Y nosotros mantendremos nuestra presencia, hasta que la soberanía de Venezuela sea reconocida. James Bayes de Al Jazeera, muchas gracias por estar. Quisiera preguntar al embajador, ya quisiera que, una de las preguntas, a usted, no sé cómo funciona muy bien la Comisión de Viena, pero ustedes han solicitado a un tercer aparte de un país que actúe como un protector bajo la Convención. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay algún tipo de tribunal? ¿O hay una corte internacional que ustedes podrían ir? ¿Han considerado llevarlo esto a la Asamblea General de las Naciones Unidas? Y si quisiera hacer una más pregunta, refiriéndome a John Bolton, claramente el Estados Unidos está en una guerra de palabras, pero parece que hay una similaridad con la situación entre Irán y Estados Unidos. Sí, nosotros hemos intentado varias veces para hablar a las autoridades de Estados Unidos para llegar a un acuerdo en base de la Convención de Viena para solucionar este problema, que es asignar a un país protector de ambos años y yo sé absolutamente que los Estados Unidos han usado la propuesta del gobierno de Suiza en Caracas. Nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo. No sé si esos detalles se han hablado, pero hasta el momento el comportamiento y la respuesta de Estados Unidos es el siguiente. Están diciendo que nosotros hemos roto de relaciones internacionales y en ese caso se pone una tercera parte. Pero cuando ahora nosotros que pedimos la misma reposicidad dicen nosotros no le reconocemos y le reconocemos al otro. Lo que es ridículo porque pretenden que nosotros nos comportemos siguen siguiendo el artículo 45 en Caracas, pero en Washington ellos quieren comportarse de diferente forma. La reposicidad es un derecho y es base de las relaciones diplomáticas. Hay una práctica, hay una tradición y esta es nuestra propuesta. Si no quieren Turquía, pidamos otro gobierno. Pero esa es la forma histórica de solucionar este tipo de problemas. Como Aztaí se dijo, y usted también lo dijo, hay una crisis ahorita en Irán. Y en Irán hubo gente que tomó la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos permite y ahora permiten que gente quiera tomar nuestra embajada. Esto va a permitir que en cualquier país del mundo se tomen embajadas. Cualquier diplomático y cualquier misión diplomática está puesta en riesgo en este momento porque se va a sentar un precedente que el país va a escoger el partido opositario o el lado opositario. Entonces, nosotros tomamos, y esto es muy peligroso, no solo para nosotros, sino para todos los diplomáticos en el mundo. Por eso entendemos que las Naciones Unidas es el lugar para debatir este tema. La General Asamblea es una, la Corte Internacional de Justicia es otro lugar, pero consideramos que lo lógico, lo razonable, la gente en el Departamento de Estados deberían pensar esto ya que están poniendo a su propia gente en riesgo en el mundo. Going back to the point, could you tell us in Spanish what is the proposal you've asked Turkey, to ask the U.S. that Turkey becomes the third-party state that will take over the embassy to protect it? And regarding the seizure of the state assets, today it was announced that flights to Venezuela were canceled from the U.S. What's the reaction of the Venezuelan government? Will we use other airlines, Chinese, Russian, Turkish? A contact group was flying to Caracas to talk with the government, with Nicolás Maduro's government. How do you think this could advance because in the last meeting with the group of Lima they were saying they were going to meet with the contact group and Cuba would be called to... Posible negociación, ¿se habla de esto? Sí, vamos a comenzar por la última. El grupo de contacto está haciendo sugestiones por distintas partes del mundo y viene ahora a hablar en Venezuela. Pero lo que sí le aseguro es que el grupo de Lima no sirve para nada. Eso sí, es verdad que ahí le digo no tenemos ningún tipo de... ni esperanza ni de intención de conversar con un grupo que está básicamente apoyando un golpe de Estado y más aún la última declaración del grupo de Lima en el punto 14 el gobierno de Colombia introdujo por la puerta trasera pero introdujo un punto muy peligroso que es que puso a esos 10 países a decir que ellos estaban convencidos de que el ELN que es un grupo guerrillero interno en Venezuela en Colombia que tiene 60 años de historia guerrillera en Colombia y que por cierto acaba de hacer un ataque en la frontera con Ecuador con el cual por supuesto nosotros no tenemos nada que ver porque queda como mil kilómetros del otro lado bueno están diciendo que eso tiene que ver con nosotros y que el ELN es un brazo del gobierno venezolano tienen 8 meses respitiendo esta historia mire en septiembre del año pasado el embajador Carlos Trujillo el embajador de Estados Unidos en la organización de Estados Americanos dijo en un programa de radio donde yo lo cité luego en la sede de la organización de Estados Americanos él dijo que Maduro salía porque las fuerzas militares de Colombia iban a sacarlo por un choque militar porque el ELN iba a ser la causa del choque militar eso lo anunció como un acto visionario mágico donde predecía el futuro hace casi 10 meses un embajador norteamericano en Washington y ahora el gobierno de Colombia tiene una campaña en los últimos dos semanas hablando de que todos los días cada cuatro horas hay un choque y dice que la culpa del ELN es nuestra y yo no sé cómo van a ser para explicar el problema con el ELN en Ecuador y cómo van a ser para explicar el problema del ELN en los últimos 60 años eso por el lado del grupo de Lima no podemos confiar por el lado de las aerolíneas y es muy grave me enteré yo hace una o dos horas de lo que acaba de decidir es parte del bloqueo y le digo una cosa es muy peligroso porque están tratando de matar al pueblo de Venezuela por privación económica del comercio internacional alimentos medicinas incluso viajes las familias ¿ustedes saben quiénes son los primeros que van a sufrir por esta medida? los venezolanos que están en el sur de Florida que yo no sé cómo van a ser ahora ¿entiendes? mi problema es que esta gente que está tomando estas decisiones donde el señor Bolton y el señor Mauricio Claver del Consejo de Seguridad Nacional es el segundo de Bolton para este asunto se deleitan disfrutan mucho viendo cómo sufre el pueblo de Venezuela y están engañando al pueblo de Estados Unidos manufacturando una guerra nos están llevando a un conflicto y como sonámbulos dormidos el pueblo de Estados Unidos está yendo hacia la guerra sin darse cuenta que esta gente enloquecida está tomando medidas nunca antes vistas mire en la historia de Venezuela no hay memoria de algo tan serio como esto no hay memoria no tenemos idea de a quién se le pudo ocurrir en qué mente enferma y criminal se le puede haber ocurrido una cosa tan bárbara como esta y sin embargo están normalizándola como si fuera algo parte tradicional que si no se lo hacen todos los días los Estados Unidos el último punto de la embajada mire como le repito lo dije en inglés lo digo ahora en español esto se resuelve esto ha pasado muchas veces esto es la primera vez en la historia los países rompen relaciones cada país tiene sus instalaciones esas instalaciones mire el artículo 45 de la convención de Viena dice que aún en caso de guerra las instalaciones diplomáticas tienen que ser protegidas por el estado anfitrión aún en caso de guerra nosotros no estamos en guerra ni queremos estar es más parte de mi propósito aquí es evitar una guerra y que lleguemos a un acuerdo parte de la lucha de ellos es evitar una guerra nosotros no queremos guerra con nadie nosotros no tenemos guerra con nadie desde hace 200 años los Estados Unidos en los últimos 200 años solo han tenido 16 años sin guerra ¿se da cuenta la diferencia? 16 años sin guerra en 200 años y nosotros en 200 años nunca hemos tenido una guerra queremos una guerra con Estados Unidos loco no tiene sentido pero esta gente si creo que están enfermos de poder y están llevando a toda la América Latina porque esto va a ser un problema en todo el continente a una situación nunca antes vista vayamos al acuerdo de los poderes protectores como se hace siempre y no violen la ley internacional como lo están haciendo como nunca antes lo habían hecho ellos ponen en peligro a sus propios diplomáticos en todo el mundo si le hacen esto a los venezolanos porque en otras partes locos como los locos de Washington estos locos que violentos van a decir ah si los locos de Washington de Guaidó pueden los míos también pueden aquí en cualquier otra parte del mundo mire que peligro por un poquito de poder por ganarse el petróleo de Venezuela que podríamos perfectamente trabajar como trabajamos en los últimos 100 años sin guerra y sin invasión si allá el señor al final señor embajador como puede comentar las palabras del señor Michael Spence que dijo en el consejo de seguridad you shouldn't be here you should be going back to your own country I'll say that in English Mr. Ambassador can you make any comments about Vice President's comments in the Security Council you shouldn't be here que usted no debería estar aquí vaya a su casa por favor la idea es que el Vice Presidente como Mr. Bolton dijo que las Naciones Unidas en Nueva York las Naciones Unidas son de los Estados Unidos y eso es un error muy grande las Naciones Unidas pertenecen al mundo entonces este no es un club de amigos de los Estados Unidos no estamos aquí porque nos quieren estamos aquí ejerciendo nuestros derechos pero más estamos trabajando para detener la agresión de los Estados Unidos en contra de nuestro país entonces esta idea extraña de que ellos pueden escoger quien se queda y quien no porque ellos creen que este lugar es de ellos eso es un error muy grande y es otro ejemplo de la arrogancia la arrogancia el exceso de su propia de que ellos son tan excepcionales que pueden romper ley internacionales derecho internacional y forzar a otros países que rompan el derecho internacional lo que es absolutamente peligroso no solo es ridículo pero peligroso señor embajador esta es una pregunta de Washington ustedes tienen una embajada y ahora dicen que los Estados Unidos quiere romper las reglas quien le está ayudando a usted en congreso usted tiene alguien en este momento el gobierno del presidente Maduro tiene alguna relación alguien que con contacto en el congreso que puede actuar diferente que puede tener una un acercamiento diferente una propuesta diferente para encontrar una respuesta no voy a decir amigos en nombrar amigos en el congreso pero yo he estado en este país y he conocido este país por mucho tiempo incluso en el congreso la división la división sobre Venezuela no está tan clara entre demócratas y republicanos en la experiencia me dice que la división es quienes están pro guerra y pro paz y puedes encontrar gente pro paz gente en cualquier lugar y nosotros queremos trabajar con gente pro paz conozco soldados ex veteranos de guerra ex agentes de la CIA gente que ha vivido toda su vida trabajando con violencia y guerra y ellos no están de acuerdo con la situación actual y en el contrario conozco gente que nunca ha tocado una arma y están tan dispuestos a ir a matar venezolanos incluso el títere que está allá envió una carta diciendo que el señor Vecchio va a hablar con el comandante del comando del sur para planificar una invasión a Venezuela que por si acaso fue hablado el 10 de abril en un think tank un órgano de propaganda de estos poderes el centro de estudios estratégicos 40 personas se reunieron para discutir cómo crear guerra y promover quien estaba ahí el embajador de Brasil el embajador de Colombia la cabeza de la USAID que supuestamente es una agencia humanitaria todas estas personas extrañas con casi 10 venezolanos incluyendo el señor Vecchio estuvieron ahí planificando cómo matar venezolanos y es por eso que tenemos que hablar con gente razonable gente sensible para que paramos de esta locura él quiere solo para que sepan ayer en Santa Mónica California Tulsi Gabbard dijo que necesitamos diálogo necesitamos ese diálogo hay individuos que con los cuales podemos hablar pero no podemos tener diálogos con gente que nos está lanzando cosas que nos está golpeando que te está arrancando el pelo necesitamos hablar con gente razonable y centrarnos en un lugar y hablar en términos de diplomacia no puedo no puedo uno de los temas que hemos estado hablando en la embajada es qué va a pasar con nuestras embajadas en el mundo qué va a pasar con las embajadas de Estados Unidos yo he viajado por el mundo yo cuento con las embajadas de Estados Unidos qué pasa si otro país con el cual tiene un país en los Estados Unidos puede solo cerrar la embajada yo ya no lo puedo usar esto no está bien cuando tenemos un departamento de Estado que tiene su objetivo es hacer diplomacia y diálogo y no guerra continuo y quiero estresar un tema específico fuimos al frente de la OEA la carta de la OEA no puede no puede expulsar a Venezuela eso la carta de la OEA dice que que si tiene conflicto contra un Estado no puede expulsar a un país estamos hablando de Lima de Grupa entonces yo también voy a crear mi propio grupo de Lima y decir quién se queda y quién se va es como es parecido al Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas donde cinco individuos deciden decisiones para todo el mundo eso no está bien necesitamos proteger esta embajada y lo vamos a hacer nos pueden actualizar en la situación actual de lo que pasó después de esta semana entiendo que hay cuatro personas dentro de la embajada y cuáles son sus planes para defender continuar defendiendo la embajada déjame decirte la ironía de la situación tienes estas personas locas gritando contra turistas y gritando contra nosotros mi gente no tiene agua no tiene hambre no tienen electricidad imagina que ellos gritaban sí quitaron la electricidad no sin agua y sí no hay agua no hay comida ahora hoy el día de hoy hoy logramos que ingrese comida porque Jesse Jackson llegó hubo un tipo que violentamente atacó a esta gente la policía de Washington D.C. se quedó parada y vio estamos estamos tenemos muchas gracias que se quedó parada necesitábamos casi cinco personas para que lleguen y estábamos agradecidos que no trataron de arrestar a nosotros por tratar de dar comida a la gente esa es la ironía hoy hay por lo menos cuatro individuos dentro de la de la embajada y ellos planean estar ahí aunque no tengan agua electricidad o comida estamos cien por ciento listos tenemos cien personas en nuestro en el otro lado de la calle que nos nos han puesto al lado contrario de la calle parecen hooligans de 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 fútbol pandillas tienen tienen sus sus carpas y vamos a estar nosotros de ahí tenemos planes hemos tratado de planificar la embajada limpiarla incluso tenemos equipos de limpieza nosotros hemos limpiado todo estábamos poniendo agua en las plantas estábamos cuidando la embajada y esta gente está rompiendo las puertas lanzando cosas dentro de la embajada rompiendo las ventanas es horrible existe un reporte de hace dos días que el el general mayor Manuel Ricardo Cristo y César Omara de un empresario de Miami se reunió con dijo que le daría poder a la asamblea nacional para que para que nuevamente hayan elecciones y querían que el líder de la corte suprema tome y podrían confirmar si la corte suprema sabe de estas reuniones y cuál es la opinión sobre el último golpe falló gracias por esta pregunta es una pregunta justa porque es como ellos te lanzan polvo a los ojos y te ponen a hablar sobre temas que son tan exagerados tan irreales como con el golpe falló miserablemente una de las peores cosas pero igual de torpe pero peligroso como dije antes la única forma de justificar este fallo masivo fue confundir a todo el mundo esto es pura propaganda ahora están usando operaciones psicológicas puedo citar al señor Bolton diciendo en otro contexto pero él cree en esta mantra en esta idea que es citando a Churchill que la verdad tiene que ser protegida por una pared de mentiras es exactamente lo que está haciendo y Pompeo dijo en otra reunión en Texas en una universidad de Texas que en la CIA él aprendió que vamos a mentir hacer trampa y todos los días y que incluso hay en la CIA les enseñan que hagan eso robar mentir y engañar este es el tipo de gente que lanza esta basura a ustedes y pretenden que nosotros vamos a discutir este tipo de cosas no lo siento no voy a bajar a este nivel y discutir en esta operaciones infotóxicas de los líderes en este momento el gobierno venezolano niega el señor no menos quien lidera la corte superma como él podría estar considerando algo pero eso es lo que Mr. Bolton dijo a las 9 de la mañana el 30 de abril ellos estaban esperando que algo suceda y como no sucedió y como la operación falló empezaron a lanzar nombres y para crear no solo desconforte pero fracciones fraccionar y crear divisiones en las autoridades del país mi punto es que todas estas noticias estas historias vinieron después como una forma de explicar la falla es ridículo que podamos creer que eso sucedió no no creo que esa reunión sucedió como puedo creer a un hombre que durante su vida fue el más radical revolucionario y leal y al siguiente día dijo por favor invadame mi país sería ridículo embajador buenas tardes ambasador buenas tardes podemos ver que el atajo al gobernador venezolano no solo al embasador sino también aquí en las naciones qué información qué reacción a la reunión de la conciencia de Venezuela sobre Venezuela del grupo de lima de embajadores del grupo de lima con representantes de juan guaidó en estos últimos días para presionar a los países de áfrica y de asia a cana ono gracias mire el grupo de lima está desesperado por el fracaso del golpe tan sencillo como eso como el golpe fracasó no hayan que hacer lo primero que hicieron fue llamen al comando sur para que invada desesperados y el comando sur no haya que hacer con estos señores rogándoles es un caso insólito mire yo le voy a leer esto un momento porque en verdad es muy importante artículo 128 lo voy a leer en inglés y en español artículo 128 del código penal venezolano dice cualquiera que de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines será castigado con la pena de presidio de 20 o 30 años let me read in 20 20 20 20 30 years de lo que quiero decir fue un golpe de estado un crimen algo nunca visto en Venezuela no el golpe de estado sino que luego salgan corriendo a pedir la invasión militar eso nunca lo habíamos visto conspirando con una potencia extranjera para que maten a los militares y a todos los venezolanos incluyendo toda mi familia y la familia de todos nosotros que vivía allá entonces esa clase de criminal de guerra es un delito de lesa humanidad pero entonces los colombianos también se desesperan y el grupo de Lima y empieza a fabricar excusas lo que se llama una operación de falsa bandera para ver cómo hay un choque militar y además de eso aparece el señor Eric Prince el famoso Eric Prince de Blackwater que dice que él propone un ejército de 5 mil personas mercenarios asesinos con 40 millones de dólares que puede invadir Venezuela desde Colombia lo propuso en la Casa Blanca pero se dan cuenta de la calidad de psicópatas que están al mando de este país entonces ese es el tipo de gente que llega al Consejo de Seguridad y dice que está muy preocupada por la situación venezolana es muy peligroso lo que está pasando porque están desesperados porque falló el golpe y es un golpe criminal que está penado por nuestras leyes este artículo no lo inventaron ayer tiene como 50 años ahí entonces digo dónde vamos ahora no puede haber más impunidad mire Simón Bolívar el libertador de Venezuela decía en la guerra de independencia que por cada rebelión había un perdón y por cada perdón una rebelión y que serán las causas de los males de la república bueno en esta situación estamos igual la impunidad es tal que por cada golpe y cada crimen que esta gente comete hay un perdón y por cada perdón un nuevo golpe y ahí están todos corriendo en las embajadas pidiendo perdón para planear el próximo golpe como lo están haciendo desde el año 2002 tienen 17 años en esto entonces nosotros creemos que ya llegó la hora de aplicar la justicia y creo que para allá vamos una pregunta para el señor Berry y otra para el embajador el señor Berry y el embajador cuál es el plan si si entra la policía entra a la embajada y trata de arrastrar a la gente que está adentro no deberíamos hablar de los planes pero les digo que hay un plan va a ser un plan pacífico no no vamos a intentar de que alguien salga lastimado hay muchas técnicas hay encerrarse barricarse hay varias formas que hemos hecho antes para detener la guerra de irak o libia nosotros protestamos libia nosotros fuimos igual a la embajada libia cómo su funcionó eso estamos tratando de detener ese tipo de acciones no quiero que la gente de venezuela sufra porque un grupo reaccionario que es muy pequeño está tratando de imponer y que hay un una minoría estadounidense en la casa blanca y yo lo admito no somos gente educada somos 350 millones de personas y no entienden pero nosotros sí entendemos yo he estado en yemen estuve en el en tahri square vi democracia cerca y después vi lo que pasó cuando la democracia es robada cuando 650 personas fueron asesinadas en kairong en la plaza raba lo que les puedo decir es que es un plan malo muy muy malo el cual el estados unidos está tratando si si siquiera se puede ser considerado un plan y el plan es es vender desacuerdos y no podemos hacer que hombres mujeres niños y la tercera edad sufran sanciones porque las sanciones son un arma son de las armas peores más más brutales matan destruyen como un tanque de guerra o como una bomba y nosotros necesitamos detener estas sanciones ahora tienen que para centrarnos en la mesa por por porcentaje de población sabías que nicolás maduro ganó más votos que donald trump anda venezuela y trata de explicarle al venezolano al entenderían entenderían que le están robando las elecciones si hillary clayton de la hubiese hubiese boicoteado las elecciones y ella se hubiera dicho que es la presidenta que hubiese pasado en eeuu ustedes saben que guerra civil hubiese pasado locura a la puede llegar a través del grupo de contacto internacional o como cree que va a acabar este estancamiento este impasse nosotros creemos que el diálogo es permanente y nunca puede terminar porque el diálogo tiene que ser entre los venezolanos lamentablemente un sector de los venezolanos tiene un jefe exterior pero a ese sector por ejemplo que ahora dice que ya no quiere diálogo que lo que quiere es la guerra otras personas le han dicho líderes de otros países le dicen mire si fracasó una vez bueno que fracase 10 que fracase 15 que fracase 20 pero nunca podemos hablar dejar de hablar nosotros con nuestros compatriotas esa es la única vía si es el grupo de contacto será otro grupo cualquiera que sea yo no me voy a casar con un solo grupo porque sé que hay muchas iniciativas rodando al mismo tiempo pero la idea es esta el diálogo y la negociación es la única manera de salir de esto en paz nosotros no queremos exterminar a la oposición tenemos 20 años en esto resistiendo precisamente por cierto ayer salió léanlo búsquenlo un una publicación de el ministerio de defensa norteamericano como apoyar la resistencia un trabajo como de 300 páginas como apoyar la resistencia en los países que ellos quieren desestabilizar nosotros somos un caso perfecto del gobierno de eeuu por 20 años apoyando a los grupos desestabilizadores para impedirnos gobernar venezuela pero al final esto tiene que ser resuelto por los venezolanos lo que nunca va a ocurrir es que vengan ejércitos extranjeros creyendo que van a resolver lo que nosotros los venezolanos sólo podemos resolver una y dos embajador gracias nos puede repetir perdón el tema de turquía lo del tercer país no se puede explicar si miren el artículo 45 de la convención de bien establece que en caso de rompimiento de relaciones el modo en que las instalaciones diplomáticas se protegen porque tienen todavía la inmunidad y no pueden ser dispuestas por el gobierno anfitrión o el estado anfitrión se deben proteger aún en caso de guerra dicen tienen que ser protegidas cómo se hace si no tienen relaciones cada país nombra lo que llama un poder custodio o un poder protector en el caso de nosotros el gobierno eeuu ya nombró dice que quiere que suiza sea el poder protector de sus instalaciones en caracas su embajada y nosotros estamos bueno muy bien eso es una opción pero para que eso tenga efecto debe existir algo que se llama reciprocidad hagámoslo perfectamente como lo hacen todos los países del mundo y acepten en washington un poder protector de las instalaciones venezolanas que es el modo en que se funciona esto acá gobierno de eeuu hasta ahora dice que no y no entendemos por qué porque quiere que nosotros cumplamos la ley y lo estamos haciendo pero su parte de cumplimiento de la ley no lo está haciendo si nosotros tenemos una propuesta que es turquía puede ser cualquier otro verdad esa es una y si no le gusta buscamos otro lo que quiero decir es que estamos explorando y la parte que se niega a aceptar el gobierno de eeuu y mientras tanto hace todo el juego en la embajada de la violencia las humillaciones lo que está pasando la embajada por eso yo le doy importancia es un caso micro de lo que está pasando en venezuela es un golpe de estado en acción donde quieren privar a los que están dentro de la bajada de comida de electricidad donde los humillan con insultos racistas donde le aplican violencia donde el gobierno de eeuu apoya todo con propaganda si igual en venezuela quieren hacernos un bloqueo matarnos de hambre robarnos el dinero nos humillan con insultos racistas no quieren aplicar la violencia es lo mismo es una pesadilla de supremacista racista como nunca la habíamos visto y nosotros no la vamos a aguantar la negociación y los procedimientos diplomáticos ya establecidos son los que deben funcionar pero ellos los están rompiendo para peligro de todo el sistema es un evento sistémico no nada más con venezuela que lo sepan todos los estados unidos nunca ha incrementado una ley que nos puedan sacar de piensenlo han tenido gente cientos de personas organismos enfocados en este edificio y no nos pueden sacar y ayer incluso entraron pero no nos pueden sacar pusieron una supuesta orden de evicción de salida es porque es ilegal y even even greater propaganda es 50 países reconocen al gobierno de guaidó bueno nosotros somos los el gobierno de las naciones unidas donde hay 193 países y somos el único gobierno legítimo acordado por todo el mundo lo demás es un invento pero además como dijo el bien si tomara la embajada no pueden emitir ni un pasaporte no pueden ningún documento porque no tienen autoridad y en venezuela no controlan ni un carro de policía nada no vieron lo que hicieron el golpe del 30 de abril que llamaron a la violencia militar y se quedaron solos en un puente y ahora están todos escondidos en la embajada de qué se trata esto un gobierno escondido en embajada es un gobierno serio un gobierno que quiere la violencia y ahora la llama a la invasión extranjera contra su propio pueblo eso es un gobierno serio esta patética fantasía entreguista como le he llamado yo antes no puede tener éxito en las naciones unidas y en la ley internacional una última pregunta a las gracias embajada en realidad tengo dos preguntas preguntas jeffrey sachs quien es muy muy respetado presentó un reporte documentando que los problemas y la situación en venezuela causada por las acciones económicas nadie habla de ese reporte mucha gente sabe de ese reporte sin embargo jeffrey sachs es universalmente reconocido en las naciones unidas es influye tiene mucha influencia porque este reporte está siendo ignorado o y como una pregunta es me sorprendí cuando públicamente guaidó pidió que los estados unidos que intervenga e invada militarmente a su país quisiera saber si existe es sorprendente pedir a otro país que invada tu país me parece muy extraño sin embargo lo está haciendo y está siendo permitido y nadie ha dicho nada sobre el tema gracias por la pregunta primero no no recuerdo nadie en ningún momento en venezuela en la historia venezolana en la cual un líder ha pedido a que un poder foráneo ven invada y pelea su propia gente no existe no existe un ejemplo en la historia es extraordinario que una persona que se autoproclamó presidente de todo el pueblo venezolano está pidiendo a un ejército extranjero que venga al territorio y mate venezolanos es traición es simple como eso y un crimen internacional y un crimen contra la humanidad el problema es que la media y que los medios están tratando de normalizar el senador marco rubio dijo a los medios después del 30 de abril no lo llamen a una un golpe de estado eso no es un golpe de estado es una operación libertad no lo llamen un golpe el washington post llamó todo pidió que todos los medios no los llamen un golpe de estado todos quieren todo el mundo quiere quieren confundir aunque uno ve un golpe de estado que nos están diciendo que no es un golpe de estado es ridículo mi punto es que tenemos criminales aquí y tenemos criminales en el golpe allá y complicitamente están trabajando juntos sobre el tema del bloqueo es otro punto sanciones las sanciones matan las sanciones son criminales o estamos lanzando una campaña desbloquea venezuela estamos tratando de informar a todo el mundo cuál es el efecto real quisiera saber aquí hay un grupo trabajando aquí con que también trabaja con de los grupos de odio en washington que están pretendiendo de negar los los efectos de las naciones están yendo a los medios a los medios corporativos están diciendo que que la sanciones de estadounidenses no son nada que toda la culpa es la corrupción y los horrores de maduro si si somos tan torpes o incapables de trabajar nuestra propia economía porque necesitan sanciones necesitan sanciones porque necesitan deprimir de quienes necesitan es un tipo de de guerra medieval bloqueando y tienen sus intelectuales los mismos economistas muy prestigiosos economistas venezolanos estadounidenses ricardo hausman él trabajó en harvard hasta unas semanas ahora es representante de guaidó en el en el vid es el mismo que ha pedido una invasión hace tres años el genio que se le ocurrió una invasión militar para resolver los problemas en venezuela es la misma persona que que dice que las sanciones no tienen ningún efecto es la misma persona que en 2004 dijo que chávez no ganó las elecciones que la poción ganó y que él tenía la prueba seguimos esperando por la prueba estamos seguido después de 15 años los que rusia y china han ofrecido ayuda humanitaria se habla de que esta semana llegaron algunos aviones de china con ayuda humanitaria como ve el proceso de ahora en adelante porque durante la reunión entre pompeyo y labrov ambos dijeron que estaban en posiciones distintas frente al tema de venezuela pero que lo que sí estaban buscando era una converger en el en el área de ayuda humanitaria como lo ve el gobierno de nicolás maduro y la última parte es de qué manera ve la solución porque usted dice que hay varias opciones varios procesos cuál sería el que usted cree que podría apuntar más el que llegue primero a un acuerdo yo no puedo predecir una carrera de caballos a la salida pero sobre todo mire señor pompeo no se le puede creer nada es una ingenuidad quien crea por lo que diga pompeo y una de las cosas que ustedes lo vieron acá en el consejo de seguridad dos o tres veces es la actitud de guerra fría y arrogante del gobierno de eeuu que el problema es en venezuela y él dice yo voy a resolver ese problema con rusia que está allá y habla enfrente de nosotros con los rusos y dice yo sé que a ustedes le deben dinero pero ese dinero lo van a perder porque en la guerra fría ustedes perdieron y nosotros ganamos o sea para el señor pompeo nosotros no somos un país independiente somos una colonia rusa que él va a liberar con sus fuerzas militares es el tipo de errores de diseño en la aproximación el entendimiento o sea él no conoce venezuela no sabe lo que dice pero él dice que se va a ir a moscú a resolver el problema de venezuela no sabe lo que dice los problemas de venezuela se resuelvan en venezuela entiende tenemos 200 años independencia bien o mal país con todos pero somos nosotros los que decidimos este señor enloquecido cree que va a resolver el problema en moscú porque cree que los rusos nos mandan como él manda a guaidó y como guaidó le ruega que le que vaya a una invasión se equivocó nosotros no somos guaidó somos patriotas estamos orgullosos de ser venezolanos no lloramos por una visa queremos la independencia en nuestro país no lo entiende cuando lo entenderá espero que sea pronto la ayuda humanitaria con quien respete los principios de independencia neutralidad imparcialidad consentimiento quien no lo haga no puede estar en venezuela tan sencillo como eso y las naciones unidas estamos trabajando muchísimas gracias muy amable era la rueda de prensa que ofrecía el embajador de venezuela ante la onu samuel moncada refiriéndose a los constantes asedios que continúa la embajada de venezuela en washington por parte del gobierno de los estados unidos afirmando que el 13 de mayo un incidente muy serio sucedía en la embajada venezolana en estados unidos donde la policía intentó desalojar ilegalmente a quienes se encontraban en ese espacio venezolano también agradecía el embajador el trabajo de resistencia que ha realizado los protectores activistas de god ping desde el lugar quienes han resistido desde allí evitando que la policía tome de manera forzosa la embajada